Hola suscriptores chidos, espero que se hayan portado muy bien y hayan hecho todas sus tareas Y no olviden que los que dan like antes que empiece el video, son chidos, así que dale like 7 animales tiernos pero demasiado peligrosos Número 7, Ornitorrinco Estos animales tiernos que de seguro pensaste que eran como el Ornitorrinco de Phineas y Fer Déjame decirte que esto no es nada parecido a los dibujos Debido a que estos tiernos animales tienen un espolón en sus patas con un poderoso veneno Que aunque no es mortal, causa un dolor muy fuerte, que no puede ser combatido ni con morfina Así que ya sabes, si querías una mascota como esta, es mejor tener cuidado con ellos Número 6, Rana punta de flecha o dorada Este animal a pesar de su forma y color muy llamativos y que provoca muchas ganas de tocarlas Ya que su piel parece tan suave, el simple hecho de acariciarlas es mortal Por lo cual las personas no pueden tocarlo Pues esta rana produce una toxina que está recubierta en toda su piel La cual provoca la obstrucción de los pulmones causando una muerte por asfixia Así que ya sabes, si ves una de estas, es mejor alejarse y no tocarlas Número 5, Tejón de la Miel Si piensas que este animal de apariencia inofensiva, que al tocarlos no te harán absolutamente nada Déjame decirte que cometes un gran error Estos animales son los más fieros y más valientes Ya que al sentirse amenazados pueden atacar a las personas, incluso a sus depredadores Pues son capaces de luchar contra un león, un leopardo y demás de su especie Por si no fuera poco, estos animales cazan serpientes muy venenosas y los devoran en 15 minutos Pues estos son capaces de destrozar los duros caparazones de las tortugas Además de partir panales de miel para alimentarse Por lo cual, no podía faltar en esta lista Número 4, Búho Después de ver Harry Potter, seguro que querías tener una lechuza o un búho Para poder presumir ante tus amigos Pues déjame decirte que esto es una mala idea Pues el búho es capaz de provocar grandes daños al ser humano O incluso matarlos con sus garras Ya ha pasado en algunos lugares Así que si te encuentras a uno de estos No intentes llevártelo a casa como mascota Porque de ser así, de seguro que terminarás gravemente herido O incluso podrías morir Número 3, Foca Leopardo Aunque a simple vista, se ve muy tierna Y hasta te da ganas de tocar a esta criatura Déjame decirte que esta foca en el año 2003 Terminó por matar a la bióloga Chris Brough Así que ya sabes Más vale tener cuidado con esta clase de animales Pero más vale estar preparado ante una situación como esta Claro, a menos que quieras morir Número 2, Ganso Canadiense Al ver a un ganso en la calle Pensarás que de seguro es lindo y que no hará nada Ya que la mayoría de estos animales son muy dóciles Y se dejan tocar Pues este ganso no es nada parecido Y créeme, no te gustará toparte con uno Pues los hospitales de Canadá Reportan que es frecuente Las lesiones de huesos rotos Golpes en la cabeza Y estrés emocional por los ataques de ganso Así que ya sabes Si ves uno de estos Mejor no te acerques Número 1, Lori perezoso Estos animales tiernos y muy adorables Con ganas de abrazarlos Pueden parecer tiernos mientras no se sientan amenazados Pues tienen una mordedura venenosa Gracias a una glándula ubicada en uno de sus codos Que se agrega un aceite que al mezclarse con su saliva Degenera este fuerte veneno Que hasta incluso es capaz de dejarte paralizado O hasta llegar a matarte Por eso es mejor andar siempre acompañado Si te gustó este video No olvides regalarme tu like No olviden que los quiero mucho Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!